Se me está haciendo agua la boca. ¡Hola! Bienvenidos a Mi Cocina y esto es Yadna Cooks. ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien como yo, gracias a Dios. Yo soy Yadna para los que no me conocen y si es así, significa que todavía no te has suscrito al canal, así que corre a hacerlo allá debajo en el botón que dice suscríbete, le das y automáticamente te van a llegar los mensajes cuando yo suba un nuevo video. Pues hoy vamos a hacer algo súper rico, señores. Yo soy amante de la pizza. Yo no sé, yo no me puedo cansar de la pizza. Yo puedo comer pizza hoy, mañana, la semana entera, no me importa. Y hoy vamos a hacer una receta que me fascina porque vamos a hacer unas pizzas individuales, muy fáciles y no vamos a hacer la masa tradicional, porque la masa tradicional es un poquito más elaborada, un poquito, no, bastante más elaborada. Y obviamente esto no se compara con el sabor de una pizza de verdad, pero miren, se parece demasiado y lo puedes hacer en menos de 10 minutos si vas a tener una pizza de calidad de restaurante. Así que para esto vamos a necesitar. Ok, para nuestra masa vamos a utilizar estos flatbreads o panes planos, como su nombre lo dice, o pueden utilizar pan pita. Para nuestra salsa marinara tenemos aquí tomates triturados y tenemos una variedad de condimentos. Orégano seco, ajo en polvo, cebolla en polvo, peperón chino, una pizquita de azúcar y albahaca fresca. Y para nuestros toppings van a ser de tu variedad, de lo que más te guste. Yo tengo aquí peperoni, olivas negras, maíz dulce, cebollas cortadas en julianas, queso mozzarella y queso parmesano. Y por supuesto un buen aceite de oliva y nuestra sal y nuestra pimienta. No podemos hacer, o sea, yo no puedo hacer recetas saladas sin sal y pimienta, eso es clave. Entonces les decía que estoy utilizando este flatbread o pan plano, lo pueden conseguir en los supermercados. Es algo muy parecido al pan pita, o sea, son como de la misma familia, no es lo mismo. Si se pueden fijar, tiene como un lado liso y un lado un poco rugoso. Y esto es lo que vamos a utilizar como nuestra base. Como dije, si no lo encuentras, puedes utilizar pan pita. Y para nuestra salsa marinara, vamos a hacer una marinara rapidita. Hay dos tipos de marinara, una que se cocina, lleva un proceso de cocción previo, y otra que se hace en crudo, y es la que se le pone por encima de las pizzas, porque como van a ir al horno, se va a cocinar dentro del horno. Entonces, vamos a hacerlo. Eso es sumamente fácil, señores. Oigan, no tienen idea. Tenemos aquí nuestro tomate triturado, y a esto vamos a agregarle todas estas deliciosas especias. Y ustedes van a ver el sabor que va a tener esto. Así que vamos a ir. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es agregar una buena cantidad, como una cuchara o dos cucharadas, de aceite de oliva. Y vamos a mezclar. Entonces, miren, todas estas especias van para adentro. El ajo en polvo, la cebolla, el orégano, todo, 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 todo. El peperonchino, que es como un chile picante, es opcional, pero a Javi de a mí nos encanta que tenga como un picorcito. Entonces, agrego una pizquita de azúcar, porque como les comenté, esta no es una marinara que va a cocinarse por mucho tiempo, o sea que no va a producir su dulzor natural, por eso lo voy a ayudar con una pizquita de azúcar. Así. Entonces, ahora vamos a poner pimienta recién molida, negra, y sal. Sal al gusto. Ahí está, ¿verdad? Vamos a mezclar, 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 hasta que se combine muy bien. Esto es bien fácil. Y ya por último, vamos a agregar unas hojitas, así, de albahaca fresca, y vamos a mezclarla bien. Esto le va a dar mucho sabor. Y ¡voilá! Ya está lista nuestra salsa para nuestras pizzas. Así que, vamos a armarlas. O sea, señores, miren, esta salsa, esto es riquísimo. Esto es bueno, hasta para ponérselo a un pan, o sea, hacer un sándwich y ponerlo eso dentro. Mortal, se van a acordar de mí. Así que, vamos ahora a armar nuestras pizzas. Yo tengo aquí, como les dije, una variedad de cosas, toppings, que me gustan, pero tú puedes agregarle lo que tú quieras. Si te gustan los champiñones, si te gusta el jamón, si te gusta la piña, puedes hacer una hawaiana, lo que tú quieras. Vamos ahora a la parte divertida. Vamos a armar esto. Entonces, vamos a poner, yo tengo aquí una bandeja plana, así, antiadherente, y vamos a poner un poquito de nuestro aceite de oliva, así, en el fondo, y vamos a colocar entonces nuestros panes, nuestra masa, de la parte que está arrugada, va para debajo, y la parte lisa va para arriba. Entonces, la ponemos así, y así como que, la ensuciamos así con el aceite de oliva, por abajo. Y vamos a poner nuestra otra masita, por aquí, y hacemos lo mismo. Entonces, ahora vamos a poner nuestra salsa marinara, y luego nuestros toppings. Entonces, empezamos poniendo nuestra salsa. Uy. Y vamos a ir desde el centro, hacia los bordes, así, llenándolos de salsa. Vamos a tratar de dejar, un bordecito sin salsa, para que no se vaya a desparramar, cuando le dé el caliente. Vamos a hacer lo mismo, con nuestra segunda masita, con dos cucharaditas está bien. Vamos a ir llevando, miren que linda está quedando esta, mucho mejor, mucho más bonita. Así, 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 y ahí está bien. Entonces, ahora vamos a poner nuestros toppings, y primero, obviamente, va a ir nuestro queso mozzarella. Así. Tú puedes poner todo el queso que tú quieras, más, menos, como tú te sientas feliz. Así. Llenamos muy, muy bien. Y ahora vamos a poner los toppings por encima, y vamos a hacer dos versiones. Una, vegetariana, porque aquí hay para todos, y una, con un poquito de carne, o sea, unos peperonis. Y empezamos a poner nuestras olivas negras, aceitunas negras, pueden ponerles de las, de los que son verdes, lo que ustedes quieran. Vamos a poner maíz, dulce. Y unas cebollitas cortadas en julianas, así. Y vamos a ponerla por toda la pizza. Esto se va a caramelizar dentro del horno, y va a tener un sabor riquísimo. Y para la segunda pizza, bueno, pues ya tenemos nuestro queso, un poquito de queso extra. Y vamos a poner entonces nuestros peperonis. Puedes poner mucho, menos, como tú quieras. Para mí, así está excelente. Y le vamos a poner también, un poquito de olivas negras. Así. Ups, ahí. Muy bien. Y para terminar, nuestro queso parmesano, fresco. Esto es completamente opcional. Pero créanme, señores, créanme, que esto hace una diferencia, del cielo a la tierra. Así que vamos a poner, por toda nuestra pizza. Y, ¡Voilá! Miren, qué lindas se ven, así crudas. O sea, parecen como profesionales. Imagínense, cuando vayan al horno. Lo vamos a llevar, a una temperatura, de 350 grados Fahrenheit, y vamos a dejarlo, durante 20 minutos. Ustedes van a ver, que el queso se va a derretir completamente, el peperoni se va a cocinar, las cebollas se van como a dorar. Buenísimo. Así que vamos a llevarlo, y vamos a ver cómo queda cuando esté. ¡Oh, Dios! Ustedes vieron cómo quedó esto, señores. Vamos ahora, a cortarlo. Esto está riquísimo, la diferencia de esto, y una pizza normal, es que queda un poquito, más crujiente de la cuenta, y simplemente, vamos a cortarla, así, y luego cortamos, van a salir cuatro triángulos, normales. Esto está buenísimo, o sea, hello, miren, miren esta belleza, miren, queda bien crujientita, la galleta, queda espectacular, o sea, queda delicioso, pero, esto hay que probarlo, para ver si está bueno, porque yo no sé realmente, vamos a ver. señores, demasiado bueno, mamá. O sea, señores, miren, yo no les puedo explicar, Javi, ¿cómo sabes? Demasiado. Demasiado bueno, anímense a hacer esto, de verdad, como les dije, si no consiguen el flatbread, el pan plano, consigan pan pita, igual, les va a quedar delicioso, delicioso, y pueden ponerle, se me está haciendo agua la boca, pueden ponerle el topping que ustedes quieran, así que siéntanse libres. Los que me siguen en Instagram, saben que yo hago este tipo de recetas, a cada rato, y por lo general, siempre estoy subiendo historias, de cómo lo voy haciendo, y eso, pero ya que tienes una receta, recuerda que, los ingredientes, te los voy a poner, en la cajita de descripción, para así que, luego, si me preguntan, están allá debajo, los puedes leer cuando quieras, y ahora está demasiado bueno, demasiado bueno. Y si te gustó, este video, por favor, dale a me gusta, allá debajo, y compártelo con tus amigos, para que todos puedan ver, qué fácil puede ser, hacer una pizza, de calidad de restaurante, en tu propia casa. Además, coméntame allá debajo, qué te pareció, si te gustó, qué le pondrías, qué no le pondrías, y todo eso. Además, qué cosas quieres seguir viendo, aquí en el canal. No olvides suscribirte, allá debajo, en el botón rojo, que dice suscríbete, para que puedas ver, todos los videos, y además, refresca la campanita, de notificaciones, así siempre, siempre te van a llegar notificaciones, de cuando suba, un nuevo video. No olvides agregarme, a mis redes sociales, que van a aparecer, por aquí debajo, a mi Instagram, y en mi fanpage, en Facebook, Yadna Cooks, así de sencillo. Y recuerda, que si tú haces, una de estas ricuras, súbelo por favor, a tu Instagram, o a tu Facebook, con el hashtag, yo cocino con Yadna, así yo puedo ver, darle like, comentar, hacerme, llenarme los ojos, de rica comida, no, se la va a comer él, y eso fue todo, por el día de hoy, si te gustó, ya sabes todo, lo que tienes que hacer, y nos vemos la próxima, bye bye, Javi se está comiendo, su pizza allá detrás, no me quiere dar, pero, yo tengo todos los demás, así que, total, chcéis, chieQU, chie缸, chالchie, chieđ, chie đây,